Sesionan en el Policlínico Universitario Aracelio Rodríguez Castellón de Cumanayau. Con cinco consultas en la semana, laboran en la atención a las embarazadas en busca de enfermedades genéticas. Un estudio integral de las mismas está dentro de los pasos iniciales en el protocolo de actuación. Atendemos todas las embarazadas del municipio con el objetivo de ver el riesgo genético que puedan tener. Ayer vemos los lactantes menores de un año, o sea, de un mes a tres meses. En ese término vemos los lactantes con el objetivo de ver las malformaciones que puedan tener y que no hayan sido detectadas a través del embarazo. Y damos también la consulta de infertilidad. De igual manera asesoran a quienes acuden a la consulta de atención a la pareja infértil. El logro de cerca de una veintena de embarazos figura como positivo al cierre de 2022. Hemos atendido 322 mujeres embarazadas. De ellas hemos logrado detectar cinco malformaciones congénitas, las cuales han sido interrumpidas por decisión propia de la pareja. De acuerdo a los alfafetos proteína, que es otro de los análisis que realizamos durante el embarazo, hemos logrado detectar a través de esa prueba de sangre que se realiza entre la semana 16 y la semana 19 del embarazo, cinco mujeres también con alfafetos elevados, pero que no han tenido ningún tipo de riesgo. El completamiento del equipo de trabajo y la sistematicidad del mismo es también un aspecto positivo. Remitir a quienes se necesitan de la atención secundaria forma parte de las acciones dentro de la consulta. El vínculo con el asesoramiento genético en la provincia asegura la conducta ante la detección oportuna de enfermedades que impidan el desarrollo correcto del embarazo. Guillermo Martínez López, Noticias Rú. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!